Vámonos con Ale Diner. El comentario de Alejandra Diner. Hola Esteban, hola amigos de Imagen Radio. Más allá de los clásicos refranes que el amor romántico nos ha dejado en el tiempo como los que se pelean se desean, las parejas pelean por motivos que no tienen demasiado que ver con el amor, más bien todo lo contrario. Sin embargo, hay estudios que reconocen que las parejas que discuten habitualmente son más duraderas. Pero, ¿vale cualquier manera de discutir? Los motivos por los que las parejas pelean aparecen pasada la etapa de enamoramiento. Y dependiendo de la intensidad de la relación, si es que están viviendo juntos, si se casaron, si se van a casar, si están separados por las ciudades en las que viven. Bien, esto tiene lugar entre los 7 meses y los 2 años de los comienzos. Es el denominado paso del sistema familiar ideal al sistema familiar real. Según los expertos psicólogos en atención familiar y relaciones de pareja, las discusiones al principio de la relación son sanas desde la perspectiva de ajuste de la pareja. La etapa de reajuste es necesaria e implica discutir, ya que se tienen que aceptar los defectos ajenos y los propios, hacer concesiones y, por supuesto, mantener la identidad propia e individual con respecto al otro. El gran inconveniente se produce cuando esta etapa nunca culmina, sino que se extiende a lo largo del tiempo. Los motivos habituales por los que una pareja discute son ¿Es real que son más duraderas las parejas que discuten? Según el Instituto Gottman, en 2015 se determinó que las parejas que discuten tienen una relación más sana y fuerte. Eso sí, por supuesto depende de cómo se discuta. Una discusión en la que uno o ambos miembros se faltan al respeto, solo buscan dominar o llevar la razón, gritan y desprestigian a la otra persona y tratan de mantener su posición aún a riesgo de acabar con la relación, no es un buen ejemplo de lo que concluyó este estudio. Las discusiones de parejas sanas deben incluir estos factores, que la voluntad de ambos sea llegar a un acuerdo que beneficie a ambos y que en todo momento se hable con base a un argumento con respecto al tema. Un matrimonio feliz comienza el momento en que el marido y la esposa deciden dejar de pelear el uno contra el otro y comienzan a pelear el uno por el otro. Esteban, amigos de Imagen Radio, nos escuchamos pronto para no quedarnos atrás y ver hacia adelante. Gracias. 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 Gracias.